Y baila el sabor Que en mi pueblo vive una chica Tan a la linda cintura chiquita Y cuando se pasea por la tarde Caminando por la calle Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, es un modo de andar Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, es un modo de andar Mmm, ellas son los chiquitones En mi pueblo vive una chica Tan a la linda cintura chiquita Y cuando se pasea por la tarde Caminando por la calle Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, es un modo de andar Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, es un modo de andar Dulce meneo, es un modo de andar Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, es un modo de andar Dulce meneo, dulce meneo Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, es un modo de andar 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 Dulce meneo, me dicen al pasar Dulce meneo, es un modo de andar Dulce meneo, es un modo de andar Dulce meneo, es un modo de andar Dulce meneo, es un modo de andar